¡Suscríbete al canal! 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 Mañana será otro día. ¡Suscríbete al canal! 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 gallinero. Pasaron a ser un gallinero grande, tenía más de 200 gallinas, vendía los huevos. Fui comerciante ambulante, tocaba los tiembres de todas las casas. De ahí vendía mi huevo. Aquí estamos todos, los compañeros de curso del Liceo Alemán, con el padre rector. Yo me senté al lado de él, me sentaron ahí, porque era el primer alumno del curso, había salido primero. Esos son mis dos abuelitos por el lado de mi mamá, el tatanán y la tutú. La tutú, Valentina Balmaceda Bello, sobrina del presidente Balmaceda y nieta de don Andrés Bello. Cómo se ha pasado la vida, cómo han quedado los años atrás. Esa es mi hermana chica, ahí estábamos celebrando con todos los primos, la Pascua. Qué recuerdo, porque esta foto no la veía hacía como 100 años. Aquí estoy yo el día que entré a la escuela militar como cadete recluta, con mi papá y con mi hermano, dándole un abrazo a mi mamá. Aquí ya era brigadier mayor en la escuela militar, tenía mi pieza solo y 120 cadetes que yo los mandaba. Me sentía muy contento y orgulloso. Aquí estoy dándole un premio a mi mamá, que se lo dio el ejército de Chile, por haberle dado cuatro cadetes distinguidos, brigadieres mayores. Ninguno seguimos la carrera después porque no teníamos vocación militar. Esta es otra época, esta es la época de fiestas. Universidad Católica, Facultad de Agronomía. Ahí estudié yo, me recibí de ingeniero agrónomo, me especialicé en economía agraria. Boca que besó mi boca, conoció a mi liblea. Ya no te podré olvidar, por mal que olvidarte quiera. ¿Te acuerdas que te decía esas poesías? Un azote. Tu alma está asida a la mía como una hiedra. Cruzaré por mil caminos, por ciudades, por aldeas, por valles aureos de sol, por valles grises de niebla. En el camino mis ojos serán quedando yertos. Ya no me podrás olvidar, por más que olvidarme quieras. Por Dios que me gustan las poesías, no tengo tiempo de recitarlas. Ahí estás tú. Tenías 17 años, me acuerdo, que no te dejaban casarte, Toallita, hasta que no cumplieras 18 años. Es el día del matrimonio. Tú vas entrando con tu papá. Mi papá, la cara es guagua. Aquí voy entrando con mi mamá. Se había mandado a hacer un vestido negro elegantísimo. Y el padre Gonzalo. Aquí estoy con el tío Gonzalo Razor, el único hermano hombre de mi papá que era cura jesuita. Él nos casó. Las monjas en mi colegio, los sagrados corazones. ¿Te acuerdas de esa poesía que te decía siempre? Tus ojos y mis ojos se contemplan en la que tú crees muscular. Nos bebemos el alma lentamente y se nos duerme el desear, como dos niños que jamás superan de los ardores del amor, en la que tú de la tarde nos contemplamos con novedad de corazón. Violeta era el azul de la montaña, ahora azul. Azul está. Era una soledad del cielo. Ahora por él la luna va. Me sabes tuyo, te recuerdo mía. Somos el hombre y la mujer. Conscientes de ser nuestro nos amamos en el sereno atardecer. Son del color del agua tus pupilas, del color del agua del mar. En ella se sumerge mi alma con sed de amor y eternidad. Te adoro. Te quiero contar cosas muy sencillas. Te quiero decir que es la igualdad. Errazurís la oportunidad de una vida nueva, un trabajo feliz. Errazurís la oportunidad, de una vida nueva que es de igualdad. Es cada día volver con el pan y con tiempo, poder disfrutar una puesta de sol. Errazurís la oportunidad, de una vida nueva que es de igualdad. Errazurís la oportunidad, de una vida nueva que es de igualdad. Errazurís la oportunidad, de una vida nueva que es de igualdad. Errazurís la oportunidad, de una vida nueva que es de igualdad. Gracias.